Mediodía en la TV No sé qué va a suceder Adentro de la cancha El almuerzo está al caer Los invitados también Se levanta la hinchada Cambeteando al cielo abierto Y encarando para el gol Dos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Dos contra uno No te cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Buen mediodía para todos Edición 2015 de dos contra uno Otra vez en este magnífico lugar Las Pintas como siempre Durante todo este año estaremos aquí Con los protagonistas de siempre En esta oportunidad con Luciano Hué Que me parece que vive un momento de ensueño Por lo que significó el título de Racing En la última temporada Estaremos preguntando por supuesto De Racing También de su trayectoria Mucho de gimnasia Por razones obvias Pero bueno De Berizzo De Berizzo también Exactamente Donde surgió futurísticamente Por ejemplo Hay un par de ahí Tens importantes La selección Hay algunas anécdotas También para contar Porque tenemos alguna data Porque hay amigos en común Que nos han contado Algunas perlitas Sobre la vida de Luciano Hué A quien le damos la bienvenida Los saludamos Luciano gracias por estar Gracias por venir ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien bien Todo bien Bueno Imagino que Contento ¿no? Que te cambió un poco la vida Después del título Después también de algunos insabores Algunas lesiones Cuando llegaste a Racing Hoy el momento es muy distinto Sí, sí Después de tantas lesiones Que pasé Lo viví de una manera especial Lo sentí como una revancha Como un premio A quizás el esfuerzo De cuando estuve lesionado De no bajar los brazos Y bueno Por suerte se pudo coronar Con un título Digo Querías revertir Era un desafío Porque muchos pensábamos En algún momento Que te ibas a ir Porque Que se iba a cansar De estar en la tiniebla de Racing Hay mucha presión En Racing Se vive De una manera muy particular También La vida futbolística de Racing Pero bueno Tuviste el coraje La valentía de quedarte Y hoy está rendiendo La verdad que Sí, sí Es un equipo muy grande Me costó la adaptación Sufrí mucho El tema del descenso de gimnasia Cuando llegué a Racing Me costó mucho Reponerme de eso Y bueno Después tuve varias lesiones Y la verdad Parecía que Que quizás no iba a tener La revancha Yo lo pensaba Pero Pero no sabía Si iba a llegar Tenía la ilusión Y era lo que quería Por suerte Pude revertirlo Pero la verdad Que era muy difícil Ahora Uno piensa en Racing Y siempre Se dice Que es un club difícil Que la hinchada Es complicada Que así como te idolatran Te matan De un momento para otro Vos no habías encontrado El técnico Que te banque de entrada Que diga Agüed conmigo titular De hecho con Coca El titular primero era Acevedo Te lo ganaste calladito Y te terminaste consagrando Creo que hoy en día No digo que sos ídolo de Racing Pero que la gente La tenés en el bolsillo Sí, sí La verdad que sí Es un equipo difícil Que bueno Que te exige mucho Por lo grande que es Y bueno Por eso te digo Que me costó mucho Llegar El entender El sentir de la gente Y bueno Las exigencias eran otras Y me costó Un poco con el Cholo Cuando llegué Había jugado Y después la verdad Que no había tenido chances Y bueno Lo necesitaba Digo ¿Hubo una época Estuviste entrenando Hasta con reserva? Sí, sí Ahí mitad y mitad Sí Nunca estuve marginado Pero sí Iba a jugar a reserva Porque necesitaba jugar Porque yo lo pedía Y bueno Un poco con Ya con la llegada De Mostaz Y después con Diego Que ya me conocía De acá de gimnasia Aunque empecé de atrás Lo pude revertir Ahora con estos técnicos Que quizá no te tenían Tan en cuenta Cuando te consagraste Cuando jugaste Casi todo un campeonato De titular En el nivel que lo hiciste Me imagino que un poco Interiormente Le pasaste factura ¿No? A esos que no creyeron En vos No, no La verdad que no No porque Yo también sentía Que tampoco estaba rindiendo De la forma Que quizás esperaban Claro Estaba La verdad que estaba mal físicamente Las lesiones Me jugaron Muy mal Y bueno La verdad que sentía Que no estaba Para jugar Y bueno Era entendible No me hayan dado la posibilidad Encima En Racing Siempre había una competencia Muy grande Había grandes jugadores Peretieri Zuculini Camoranesi Villar Era difícil La verdad Encontrar un lugar Bueno la idea es que sea una charla distendida Está la picada de Naro Como siempre No viene de entrenar Hoy no viene de entrenar Así que No, no No viene de entrenar Por eso digo Hay que ver Si está con amo Si viene de desayunar El permitido no está Pero la verdad Que tiene una pinta barba Bueno So de cuidarte So de juntarte así con amigos Bueno sí Sabemos que son muy amigueros Digamos Sí Cuidarme Cuidarme me cuido mucho Yo trato de respetar Los permitidos que te dan nutricionistas En la semana Pero sí Muchos amigos Y familia Igual la picada Por lo menos un quesito Lo que es lácteo Lo puede ingerir Obviamente Le preguntamos también Por lo general En principio de la charla Sobre los Principios Sobre los comienzos futbolísticos Del protagonista De quien nos acompaña Bueno Sabemos que sos oriundo de Berisso Imaginamos también Luciano Que ayer empezaste a dar Tus primeros pasos Fue en Berisso Donde ¿Tú estás jugando? Siempre en Berisso Nací ahí Y bueno Tengo toda mi familia Mis amigos ahí Así que Siempre, siempre estoy ¿Y hoy en Club de Barrio? No En Club de Barrio Arranqué en Independiente de La Plata Ah mira En 120 y 78 Ahí empecé Hice varios años Después el club se mudó Y bueno Por unos amigos en común Me fui a jugar a Las Malvinas También Más lejos todavía Me quedaba así Muy atrás mano Pero 139 140 528 Me quedaba muy atrás mano Pero la verdad que siempre El club me trató muy bien Me dio todas las posibilidades Para que pueda llegar Y a entrenar Siempre Siempre se comportó de 10 Y siempre estoy muy agradecido Sos de ir a la cancha de San Carlos Yo te he visto Allí en el gimnasio Salice Pero igualmente vos Hinchas de gimnasia Sí, sí Hinchas de gimnasia A morir Y Pero bueno En Berizzo La verdad que tengo un gran cariño Por la villa Han jugado varios amigos ahí también Entonces Por ahí trato Trato de cuando puedo ir a verlo Seguirlo Me gusta ¿Cómo fueron los principios Los comienzos en gimnasia? El club de barrio Hablabas que independiente Las Malvinas Y de repente Llegás al Lobo ¿Cómo se da esa posibilidad? Sí Siempre Por ahí te veían En el Bavi Fútbol Y había Había por ahí técnicos O coordinadores Que iban a ver Y te llaman O por ahí Te ofrecen la posibilidad Siempre Nunca Nunca me gustó Prefería Quizás no quemar etapas En eso Mi viejo me apoyaron mucho Que nunca ¿A qué edad No apresionaron? Y A los 12 años Más o menos 12 ¿Ya para la cancha Para la cancha Sí Llegué justo En medio año antes De pre-novena Ya en pre-novena Arrancabas la cancha de once Y La verdad que venían A verme a casa Y Mis viejos nunca Nunca me impresionaron Siempre la decisión fue mía Y Bueno Siempre que no Que no Que no Y bueno Por intermedio Del padre De mi mejor amigo Que tenía relación Con el Conejo Gelbe Que en ese momento estaba Me insistió tanto Que fui Ahora siempre Antes que sigamos No, no No, no Nunca me presionaron Pero me dijeron Que casi por Por culpa del pelo Luciana Mouet Se queda afuera De gimnasia Que ya es del Mundo profesional Es cierto Están así No querías cortarte el pelo Cuando estás en la gimnasia Sí, sí Una gran anécdota Porque Cuando llegué Tenía el pelo largo Yo lo había usado ¿Largo cómo? No, no Largo a la cintura Ah, largo Largo con manche Largo Sí, sí Rafa Rosandro Vergonzoso Rubio así Platinado Bien, bien Hasta la cintura Y cuando llego Bueno Me había ido a buscar Siempre Y yo No, que no Que no Y cuando llego Como que estaban Muy contentos De tener Y cuando terminé En el primer entrenamiento El preparador físico Que tenía Me dice Bueno, lo único Acá El pelo largo Me dice No No se usa Y fue en el año Llegué Sería 99 Más o menos 99 2000 Y estaba ahí No sé Y bueno Y me dice No, ya tenía Toda la ropa Y me habían dado Y me dice No, no se puede Acá no se usa Y bueno Le dije Metete la ropa Ahí Y le dije Yo el pelo no me lo corto Yo no juego con el pelo Así que me voy Y me di media vuelta Y me fui Y bueno Y después fueron los coordinadores A buscarme No, no hay problema Ah, o sea Que pudiste jugar Con el pelo largo Sí, sí No, al final Me dejaron Y después Como a los dos años Ya tomé conciencia Y me lo corté Y había un look Totalmente Opuesto, ¿no? Porque el pelo muy cortito Allá se arraso Creo que estás Cuando el primero Y desde que debuté Ahí me pelaron Muchachos del plantel Y ya ahí Me acomodé Me sentí cómodo Y ya dije Bueno Es una comodidad más Y Te iba a preguntar Antes de que Nahuel Puente la anécdota Te iban a buscar Porque decías siempre De gimnasia Para convencerte Ahora de la vereda De enfrente Nunca Sí, sí También No, no En infantiles Venían de estudiantes Y de gimnasia Los dos ¿Y vos ni atendías A los estudiantes? No, no Siempre venían a casa Mi viejo lo recibían Sí, bueno Lo escuchaban Todo lo que le decían Y decían Bueno, pero la decisión La tiene él Y yo siempre Que no, que no, que no Y bueno También por una cuestión De colores Cuando me tocó Decidir Elegí gimnasia Y desde que llegaste Al club Bueno, compartiste No sé si Me parece ya de más grande Llega Fito Rinaudo Por ejemplo Con quién más Y Fito llegó en quinta Fito llegó en quinta Después bueno De la 87 Hicimos varios contratos Estaba Marcelo Cardoso Martinenas Yedro Domenes Franquito Flores Miguel Juárez La verdad que Quizás los que se destacan Son Rinaudo y Vox Después de una carrera Sí, quizás tuvimos Un poquito más De trascendencia Sí, pero La verdad que Llegar a primera Como lo hicimos varios Y bueno Haber firmado un contrato Creo que fuimos Ocho o nueve Bastante Para una categoría ¿Y siempre Luciano Medio campista? ¿Siempre fuiste Volando para afuera Por izquierda? Sí, como hoy en día Sí, en inferiores Un poco que iba rotando Las posiciones No encontraba Bien el puesto Siempre era volante Por izquierda O por ahí Un enganche En algún momento Me ha tocado jugar De tres también Siempre variaba En esa posición Y ya a partir de reserva Encontré La posición Que era doble cinco Y ahí no No me moví más No tengo vista en el campo Es cierto que Eras goleador En las decisiones Pero también me dijeron eso Que era un poco Una contradicción Y ahora Luciano Huet Que no ha hecho goles En primera Pero dicen que hacía Muchos goles En inferior ¿No? En inferior Sí Hacía goles No tampoco tanto En infantil Muchísimo Pero en inferior Hacía Pero no tanto Y ya después En primera Todavía no se dio No tuviste Todavía no se dio Y hoy en día Con Milito y Bow Con la pólvora Como la tienen Me parece que no Hay que dedicarse A hacerle llegar No pasate el corto de cancha Porque sabés que entre ellos Se van a Se van a encargar De meterlo Bueno Hacemos la Hable de ti Sí Hacemos la primer tanda Mientras Obviamente Vamos a atacar La picada de enano Enseguida regresamos Con Luciano Huet Y con el almuerzo Que Rullo me dijo Le estuvo contando Sí Que es Un bife de chorizo Con una crema De champiñones Así que prepárese Dos contra uno Porque así se vive El fútbol Te llevo en el corazón Cuando compran Y alquilan Los que entienden Les alquilan Y venden Los que saben Cuando quieras Sofrar Cuando quieras Y quieres Alquilar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar Tigre Migre Maga Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación Teórico prácticas De soldadura Irre Trabajar Máquinas de soldadura La gloria Máquinas de soldadura Y Máquinas de soldadura Máquinas de soldadura Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 2 contra 1 Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Arrancamos el segundo bloque con Luciano Agueda Auspiciado por la Municipalidad de La Plata Y su circuito recreativo del Paseo del Bosque Y del Lago Saavedra Domingos y feriados con foto de regalo Todo incluido y tiene este spot ¡Gracias! 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 le quedaba bastante lejos y sus comienzos en gimnasio ¿en qué se quiere meter? vamos a preguntarle, vamos a seguir ahondando un poco porque hubo un momento muy bueno, Luciano, tuyo que en realidad de muchos de los futbolistas que después ya era una primera en ese plantel de reserva que lo dirigía el mucho Fernández que después les permitió estar en primera división, mostrarse fue un ciclo muy bueno vos ya sabías, ya intuías ahí después de ese momento que el paso a primera se iba a concretar, que el sueño se iba a cumplir, si, si, a mi me tocó debutar en primera casi sin partido en reserva y la verdad que lo sentís mucho ese paso después me tocó casi un torneo este que decís, estar todo el tiempo en reserva, ya se había formado el selectivo y uno veía que había grandes jugadores bueno, estaba Fito Rinaldo, Pipino Cuevas Estrecalurzi Marcelo Cardoso la verdad que teníamos se me echaron un par de 58, estaba De Blasi bueno, Juancito Neira Chávez la verdad que teníamos un plantel de lujo y bueno nos adaptamos muy bien al Moncho la verdad que una gran persona, un gran técnico que nos supo llevar muy bien y nos daba mucha libertad y bueno, la verdad que rendimos muchísimo y estuvimos muy cerca de salir campeón lo que pasa es que después a los últimos justo estábamos con la promoción y se desmanteló toda esa reserva terminamos jugando todo en primera eso fue lo que pasa de manera abrupta la gente te iba a ver antes y ya cuando llegabas a primera ya te conocía más ahora si, aparte uno ya había vivido jugar la llamada recién yo te nombraba algunos al Nene Ibastiano Damián Basílico si, si, justo que vos me decís es el que más me marcó con el que más aprendí Damián si, Damián Basílico estoy más agradecido porque la verdad que además de formarnos como futbolista y como persona la verdad que nos dio una mano grandísima a los chicos de la pensión también nos ayudó muchísimo tenía una forma de entrenar que te iba siendo muy competitivo te inculcaba a ese ser ganador logramos el torneo en séptima con él y bueno, la verdad que a todos nos dejó un gran recuerdo nos marcó muchísimo y es el día de hoy que yo lo considero un amigo y después de esa etapa de inferiores después de haber pasado tantos años porque tuviste todas las juveniles en gimnasia ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza llegando a primera antes del debut? no sé, me imagino el nerviosismo vos siendo hincha las horas previas en distancia cruzarte con un hincha que sabía que ibas a jugar si, si fueron cosas que por ahí uno no se olvida cosas muy lindas te lo cuento porque seguramente hay muchas cosas que hiciste muchísimas desde el partido que me ve Maturana en reserva justo antes fueron diez días antes de que yo debute en primera porque él me ve y después me hace debutar y justo ese partido en reserva yo no, ni iba a estar concentrado ni citado digamos y justo toca que seleccione un jugador de primera y el Duvarbier que era el volante por izquierda de la reserva sube y me toca subir a mí y en ese partido me vio Maturana y a la semana estaba entrenando con primera y en los diez días estaba debutando con River la verdad que algo muy rápido sí, sí muy rápido muy poco creíble y bueno era una una linda presión y la verdad que lo disfruté muchísimo y de ese debut de ese partido con River que te acordás a quien le tocó marcar por ejemplo no me acuerdo que fue en el estadio Ciudad de la Plata no fue en el bosque del vamos sí, sí no, el estadio Ciudad de la Plata la verdad que yo lo viví de una forma muy muy linda muy especial pero River tenía un equipazo ya en el segundo yo me tocó entrar todo el segundo tiempo y ya íbamos tres a cero abajo para mí era como que no importaba pero pero la verdad que que fue muy difícil después cuando nos íbamos nos íbamos insultados y ya te empezás a a ver lo que es la primera a sentirlo pero bueno esa sensación no creo que me vuelva a pasar nunca un técnico bastante criticado acá sí no encajó Maturana más allá de sus pergaminos pero con el debut de Agüed el tiempo le dio la razón no le erró sí, no, es cierto por hacer debutar a Luciano Agüed no tenía Kusenka muy cerca que también me parece que era el que le iba pasando un poco de letra lo que era el material en inferiores pero digo le iba a preguntar que le dijo Maturana un técnico de selección un tipo muy reconocido con muchas trayectorias con muchos logros en su carrera que te vea en Reservo y diga este jugador tiene que venir a partir de la universidad sí, sí, justo el partido de ese con Reservo había sido con Vélez y yo había hecho un gran partido y bueno él cuando cuando me vio que me hizo subir me dijo que que había visto ese partido que la verdad que le había gustado mucho y y que bueno cuando me tocó entrar que esté tranquilo que haga lo que había hecho ese partido que no no tenía ninguna responsabilidad de nada que juegue al fútbol pero era difícil ¿quiénes eran los referentes de aquel plantel? estoy tratando de repasarlas en memoria estaba altao Cesa estaba altao Cesa estaba altao Cesa estaba al terremoto estaba alterremoto estaba bueno fuezeptomínque estaba Secretario estaba Silva Leguizamón bueno El Coco estábamos Nacho Piatti Tata Escobar uno repasa pero había élito la trayectoria estaba el Uruguayo Leal, y había varios, había varios de peso pesado, la verdad que era un lindo plantel que, bueno, no pudo rendir de la forma que se esperaba. Sí, y pensabas justamente en eso, ¿no? Por ahí los insabores del fútbol, que lo nombrábamos hace un rato cuando hablábamos del Racing, porque te tocó vivir una etapa muy buena en inferiores y por ahí tu estadía en Primera División no fue la esperada, no fue la ideal, por lo menos, por algunos sucesos, bueno. Sí, ganó el fútbol muy bien y después terminó. Sí, 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 el descenso, digamos, sos crítico también de esa situación, digamos. Sí, sí, lógico. Me tocó subir en un momento muy difícil que quizá no había paciencia y era lógico, porque era un momento muy complicado del club, institucional, la verdad que todo estaba muy difícil, se hacía todo cuesta arriba, se cambiaba mucho de técnicos, costaba mantener un proyecto. Creo que cuando llegó el topo, cuando llegaron muchos referentes de lo que era gimnasia, me parece que ahí se empezó a cambiar un poco y bueno, después se tomaron decisiones que no fueron las correctas y terminó en lo que terminó y bueno, la verdad que descender fue un momento muy duro, pero fue la culminación de salvarlo, de salvarlo, de salvarlo y terminó en un momento que no se pudo revertir, lamentablemente. Tuviste varios técnicos en ese interim desde que debutaste hasta el descenso, uno de ellos, Diego Coca, el actual entrenador tuyo, de Racing. En aquel momento, mal paso de Diego Coca, en este momento, el mejor momento claramente de su carrera como entrenador. La pregunta es, ¿cambió mucho su forma de trabajar, su relación con el jugador, la confianza? Obviamente, me imagino que le iba a haber cambiado un montón, pero ¿qué ves diferente? Sí, Diego, cuando llegó acá a gimnasia, en lo personal fue un poco parecido a lo que me pasó en Racing. No me tocó arrancar y a partir de la segunda fecha, que fue el Clásico, en ese principio del 2010, jugué casi todos los partidos. Creo que en ese torneo se jugó muy bien, se arrancó muy bien, la gente estaba entusiasmada, bien, porque veía que el equipo intentaba algo, se llegó a la promoción, se ganó y después la verdad que cambió todo. Diego, en ese momento le costaba mucho el diálogo con el jugador, tenía ayudantes que quizás le daban una mano grande a esa. Me parece que hoy por hoy todo eso lo revirtió, entendió que quizás eran cosas que debería agregarle a su cuerpo técnico y hoy por hoy lo veo mucho más completo en ese sentido. Y pagó muy caro, crees, con el tema de gimnasia, ¿no? Pagó muy caro el tema de no ser del club, de no pertenecer, de no haber tenido un paso como jugador, por ejemplo. Te digo porque varios de los referentes de aquel momento que vinieron acá, dijeron que, es más, criticaron que se le haya dado la llave del club. A un Leo Coca, a un Ángel Capa, que tomaron decisiones para el momento que estaba viviendo institucionalmente gimnasia, complicadas y que, bueno, después dieron que hablar, ¿cómo se puede nombrar la pretemporada en Cancún? De Capa, los refuerzos que había tenido que también se le criticó mucho. Sí, 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 fueron etapas difíciles porque quizás con esos compañeros que vos nombrás, bueno, Diego fue que quizás los hizo, los marginó, los dio salida del club y la verdad que fue un momento duro. Personas como Chirola, como Mariano, que la verdad son gente del club, son gente muy querida. En lo personal, para mí Chirola es un amigo y es mi ídolo dentro de gimnasia. Entonces fue muy duro, fue muy difícil que se vayan esos jugadores y quizás el recambio que llegó no era del club, no tenía quizás los pergaminos como sí lo tenían los que se habían ido. Y bueno, en ese momento fue muy difícil, la gente lógicamente que no lo perdonó y bueno, se llegó a un momento que ya no daba para más, Diego se tuvo que ir, después con Ángel pasó un poco lo mismo. Creo que es difícil no conocer la historia de gimnasia o no saber sentir del hincha. Me parece que esa hora larga se termina apagando, quizás Ángel quería jugar, quería pregonar su juego y quizás no era el momento, no estábamos jugando un descenso, nosotros veníamos cargados de situaciones límites y quizás lo que en ese momento necesitábamos era otra cosa. Bueno, y mientras llega la comida, un plato bastante particular, ¿no? Cargadito. El del rulo hoy, estoy viendo ahí unos champiñones, unas papas las pintas me dijo, una caprese. Un lomo... No, un bife de chorizo con una proboletita arriba. Es más que se acorde usted, porque si no iba a decir cualquier cosa yo. Decorado, bueno, no importa, hacemos la última cortita antes de ir a la tanda, porque se van al descenso e inmediatamente vos emigras, te vas para Racing. Te quedó esa espinita de no poder quedarte en un momento complicado, de lo que fue el desenlace, ¿no?, de gimnasia volviendo, bueno, igual costó, ¿no?, pero la misma camada que te tocó jugar a vos es la que se termina consagrando en la vez nacional. Sí, sí, en su momento me costó muchísimo, me sentí muy culpable por esto de ser un poco jugador hincha. La verdad que fue muy difícil, es el día de hoy que todavía me sigue pesando y me va a pesar mucho hasta el día que pueda volver a gimnasia y tenga una revancha, pero la verdad que fue un momento muy duro, muy complicado. Bueno, le vamos a seguir preguntando. Sí, 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 te quiero preguntar por Madelón, por Guillermo Barros Esqueloto, por ejemplo, también, que me parece que fueron personas importantes un poco en la carrera futurística de Agüet, pero hay mucho más, le vamos a entrar a, ya me olvidé, al bife de chorizo. Y ya venimos y seguimos compartiendo el almuerzo con Luciano Agüet. ¡Gracias! Agüet prepares Agüet 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 Biogás Venta de gases industriales y medicinales Insumos para la soldadura y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAG y plasmas Ferretería Industrial Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo. Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. www.parquecostero.org Un nuevo paseo turístico que disfrutarán las futuras generaciones. Municipalidad Ensenada. Gestión Mario Seco. Municipalidad Ensenada. Dos contra uno. Porque así se vive el fútbol. Te llevo en el corazón. Estamos en el tercer bloque, como siempre, oficiado por la gente de Agostinini y Propiedades, en 4, 41 y 42, donde compra y alquila el que entiende. Me vas a tener que ayudar a remar este tercer bloque porque estoy hasta acá. Satisfecho, completo. Muy pipón. Después de la comida acá en Las Pintas, como siempre, del chef de Las Pintas, del rulo, que está muy cómodamente mirando el programa detrás de las cámaras. Es hincha aquí en el rulo, ¿se sabe? ¿Se puede decir? ¿O no decimos nada? Sí, se sabe, muy sabido. No sé si no tiene un tatuaje en alguna parte de su cuerpo, pero bueno, ya lo vamos a estar diciendo con el correo de los programas. Había quedado abierto el tema de gimnasia, de los nombres de los que fueron pasando, como por ejemplo Guillermo Madelombo, que lo han mencionado, y se me ocurren, se desprenden después un par más de lo largo de su carrera a otros entrenadores, como por ejemplo, Coco Basile y Cholo Silva. Claro, claro. Pero, ¿vamos por lo primero? Sí. Porque había quedado pendiente sobre todo lo de Guillermo Barroso Estelota. Sí, porque acá lo contó también el mono Monetti, cuando habló de aquel descenso de Luli, y quizás él decía que Guillermo no merecía terminar de esa manera, que él sentía quizás doblemente el dolor, no solo por el descenso, porque uno de sus referentes era Guillermo Barroso Esteloto, y bueno, cuando lo tuvo al lado como compañero encima terminar de esa manera, fue doblemente penoso, digamos, para todos ustedes se imaginan. Sí, sí, lógico. La verdad que con la llegada de Guillermo se había armado un clima que quizás nadie imaginaba que iba a terminar en lo que terminó. Y bueno, es difícil porque es un ídolo del club, un ícono de lo que es gimnasia. Vino en un momento muy difícil, puso la cara y quizás terminar así no lo merecía él. La verdad que casi ninguno de ese plantel, de lo que veníamos arrastrando, no lo merecíamos, pero... Estaban pagando los platos rotos. Lógicamente, se culminó en eso y bueno, un poco adaptado a la pregunta que me decís, lógicamente que un ídolo como Guillermo no hubiera merecido que se termine así. Sí. A ver, fue quizás el momento más difícil de tu carrera porque sé que aparte venías contrariado con algunas lesiones, que te jugabas infiltrado, digamos, que diste un esfuerzo por ahí imaginado todo para que gimnasia, bueno, siga en primera, para colmo te venden y gimnasia desciende, digamos. Fue un momento, me imagino, que querés borrar de tu mente. Sí, me tocó justo arrastrar la lesión de... tenía unas hernias inguinales y me estaba un poco infiltrando para jugar. Ya estaba con mucho dolor, ya casi... Después de las infiltraciones, después de los partidos, no me costaba levantarme la cama por el dolor que tenía ahí en esa zona. Y bueno, después, justo en las dos promociones no pude estar. Estaba operado y no me tocó hacer partícipe. Yo, la verdad, en las anteriores promociones lo único que quería era, si descendía, estar dentro de la cancha y, bueno, irme yo dentro de la cancha. Esa es la verdad. Me tocó estar de afuera y, bueno, es doblemente, como te dije, la culpa un poco por eso y un poco por haberle fallado a tanta gente. Esa es la verdad. Bueno, pero da revancha. Da revancha y mirá si le dio revancha. Y pasando al plano de Racing, dos nombres que se caen de maduro. Un personaje divino, como es el Coco Basile. Y el otro lo habíamos mencionado. Alguien que vos también conocés, el gringo, de Gonet, que siempre colabora con el programa, que dice que le damos mucha manija y que siempre nos empecinamos con el nombre del Cholo Simeone. Ahora, se repite la frase. Y él lo volvió a decir, fuera de cámara, por eso se lo contamos, el mejor técnico que tuviste o de los mejores técnicos que te tocaron. Sí, sí, sin duda. Sin duda la forma de trabajar del Cholo, lo que él representa, todo lo que es su cuerpo técnico, lo que aprendés en el día a día con él. Creo que es difícil encontrar en un cuerpo técnico. Si bien me han tocado muy buenos, me parece que el Cholo es de élite. Donde está hoy lo tiene bien merecido. No es una sorpresa. Todo el mundo, o el que compartió entrenamiento con él, te dabas cuenta que trabajaba de una manera que en el fútbol argentino no se trabaja, una exigencia del jugador al máximo. Y bueno, te comprometía al jugador a tener que devolverle todo lo que él te daba en cada entrenamiento. Así que sin duda que es del mejor que me dirigió. Y de Coco Basile, te voy a pedir por lo menos una anécdota, porque debes tener mil, ¿no? Pero alguna graciosa que lo pinte como persona. Sí, sí, el Coco la verdad que me tocó compartir justo en el plantel que estuvo él. Y bueno, una anécdota muy, muy graciosa. Muchas, pero por ahí me acuerdo una que estaba dando una charla técnica y justo estaba Toranzo en ese momento. Entonces se pone a hablarle y en vez de decirle a Toranzo le dice, Escuchá, me busco a Stanzo, le dice. Y le dice Toranzo, le dice, Bueno, que son los dos tan lindos, le dice. Estaba riéndose. La verdad que... Muy cómico, muy gracioso. Y bueno, intentaba que juguemos bien, pero no se pudo. Era paternal lo del Coco. Bueno, fue su última experiencia como entrenador, la que te tocó a vos de... Quizá no te vuelva a dirigir, no se sabe. Sí, él, por lo que escuché, dijo que no. Fue una etapa dura porque habíamos arrancado también con mucha ilusión, de la gente, lo quieren mucho al Coco en Racing y después terminó con... Bueno, perdimos el Clásico, todo el escándalo que pasó después del Clásico y bueno, a partir de ahí el Coco se fue. Sí, igualmente el Coco, reconocido, dos Copa América, dos pasos por la selección y se retiró ahí. Sí, a veces... Fue el punto púlmine de su carrera, por lo menos hasta hoy, pero... No de la mejor manera. No de la mejor manera, pero bueno, tuviste la oportunidad de tenerlo. Sí, sí, la verdad que es un ícono del fútbol argentino y por ahí decir que te dirigió el Coco es algo muy importante. Tiene tiene su charla. Sí, sí, sin duda. Y hablando de la selección, porque recién mencionábamos el Coco Basile, te tuviste la oportunidad, quizá en un momento, no sé si te lo esperabas en ese momento, porque justo ahí en esa época que hablábamos de gimnasia Racing, te toca, en la premia no me acuerdo que es Copa América, con el Checho Batista. Sí, en 2011. Contra Venezuela te toca jugar un amistoso. En San Juan. Se dio, creo que mejor de lo que esperabas. Sí, sí. En 2010 había rendido muy bien, justo me había lesionado, después volví también bien y bueno, el Checho ya me venía siguiendo y me tocó ir junto con Fito a la selección a principios del 2011. Y bueno, la verdad que lo disfruté mucho, es algo que no me voy a olvidar más. Me tocó justo hacer un gol también, después me tocó jugar otro partido con Ecuador y la verdad que es lo máximo a lo que aspira un jugador y bueno, haber tenido esa chance la verdad que fue muy lindo. Sí, y aprovecho, ¿no? Porque la gente de producción me lo grabó. Absolutamente favorable. Chávez, Díaz. Allí va Díaz. La estaba pidiendo a Mocha. No, ya está un día, justo ahora compañero mío. Mirá vos. Valery, Valery. Qué buena pelota que le puso a Mocha y Chávez. Allí va Chávez, sigue Chávez, que ahora Chávez se da la media vuelta. ¡Rebate! Me equivoqué, ¿no? No, no, no. Estaba muy lejos del área, del otro área del que defiendo. Que te dicen que no metiste ningún gol en Tibira. Lo chapeo un poco con esto, ¿no? Está para mostrar eso, ¿no? En el DVD tengo que meter eso. No hay otro. Sí, la verdad que es un momento muy feliz, sí. Que mi familia también lo vivió de una forma muy especial, así que... Muy contenta. ¿Y necesitas borrar nunca más? No, no sé, me va más. No lo olvido nunca más. Con el número 19. 19, sí. Ahora que nombraste a tu familia de Luleo, ¿sos mucho de apoyarte en la familia? En esos momentos difíciles, recién trabajábamos algunas lesiones. Bueno, lo que significó el licencio en gimnasia. Digamos, ¿es una referencia permanente a la familia? Sí, sí. Son los que están constantemente y por ahí uno se encierra en lo que sufre, en lo que vive y no se da cuenta alrededor y quizás ellos lo sufren de una manera especial. Absorben todo lo malo que le pasa al jugador. Lo absorben de una forma por ahí como si fuera de ellos y... Claro. La verdad que sufren muchísimo, por eso que por ahí cuando me tocó ahora el campeonato y eso lo festejo doblemente con ellos, con la familia. Siempre, siempre. La verdad que es muy pegado y en los momentos duro más porque son quizás los únicos que están. Sí. Y con respecto a tu familia, bueno, vos algo nos contabas. Estás de novio, estás viviendo en La Plata. ¿Nunca se te dio por irte a vivir a Avellaneda, a Capital? Un lugar que te quede más cerca del lugar de tu comienzo. Sí, la verdad... Estás muy instalado y te gusta... Sí, no, estoy bien ahí, estoy cerca de... Bueno, te digo, mi familia ahí de La Plata, mi novia de acá de La Plata y... Y no, en su momento cuando arranqué en Racing justo tenía muchos compañeros de acá y... Y bueno, claro, íbamos todos juntos, se me hacía todo más fácil y... Y la verdad que irme a Buenos Aires y... Por lo que hablo con demás compañeros que viven allá, tienen casi el mismo viaje que yo, entonces prefiero estar acá, cómodo, tranquilo y... Y te falta ahora un Code Keeper, un amigo que sea de esta compañía y que te vaya llamando mate, ¿no? Sí. Porque tenés una horita de ida, una horita de vuelta a secas. Sí, sí, se fueron todos los que estaban de acá, el Bochy, el Pata, Dubercio y... Y Doubler que eran, claro, que eran los que iban conmigo y... Y bueno, ahí... Una linda banda. Quedé un poco solo, pero a veces lo paso a buscar a Seba Zaja que vive en Abril y... Para cortar la semana un poco. Para cortar un poquito. Aparte, nada más y nada menos que Zaja. Sí, queda Zaja. Sí. Aparte me dijeron que consultarás, ¿no? Con Zaja. Sí. Compartís... Sí, sí, compartimos habitación con Seba, la verdad que es un fenómeno. Bueno, lo vamos a preguntar por Zaja porque aparte todos me dicen que es... Más allá de Milito, ¿no? Sí, bueno, Milito lo dejamos para el último vuelo, claramente, ¿no? Sí. ¿Hacemos una pausa? Vamos. Ya venimos. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano, entre 494 y 495. 471-1965. Estamos construyendo el nuevo Parque Costero. La obra, que ya está siendo disfrutada por los vecinos de la región, se completará por etapas, permitiendo recuperar más de 3 kilómetros de playa, barrillas, mesas, luminarias, plaza de colectividades, miradores, pérgolas, circuito aeróbico, estacionamiento vehicular y sanitarios públicos. Completarán este nuevo paseo turístico, que disfrutarán las futuras generaciones. Municipalidad Ensenada. Gestión Mario Seco. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo. Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Estudio Jurídico. Arrancamos con el cuarto y último bloque. Seguimos con Luciana Huéz, obviamente con el helado gentileza a la gente de Beleso, como siempre también, ya de sobremesa ya comimos un poquito, ahora seguimos degustando coincidimos con un gusto creo que me lo han criticado, menta granizada pero bueno, hoy bueno, Trujillo te acuerdas también, que pidió crema del silto crema del silto, un solito ahora si, vamos con la presentación que tiene este bloque la cooperativa del bicentenario, préstamos personales para empleos públicos y policías calle 4, esquina 49 ahora si regresamos, seguimos la antesala del juego del sapo, que se va a venir en unos minutos nomás con Luciano Agued que dijo, de chiquito jugaba yo no soy sincero, nunca le voy a jugar al sapo salvo el otro día cuando se lo compartían puede ser un experimentado, un tapado puede ser algo había quedado también el nombre de Diego Milito fuera de serie, un líder positivo un ganador que ganó a nivel clubes ganó todo y hoy, más allá de que lo tenés como compañero y compartís la cancha tenés una amistad también algo nos contabas fuera de la cancha te suma por todos lados sí, sí, tengo muy buena relación por suerte con Diego es un pibar muy humilde la verdad la verdad que una persona excepcional y aparte un gran jugador ganó todo, le tocó jugar mundial salir campeón dos veces con Racing creo que él y el utilero nomás no hay más así que la verdad que es un orgullo ganó una charla que me jugó más o menos sí, encima hizo los goles en la final todo y bueno, estuvo en mundial la verdad es impagable y uno espera que no se termine no se retine porque son de los pocos que quedan que marcan pauta del grupo que son líderes positivos que son ganadores y que aprendés día a día estando al lado de ellos ahora, cuando llegó cuando te enterás que iba a venir Milito y los primeros entrenamientos como ustedes más allá de algún campeonato bueno con alguna insinuación no venían estando como para campeonar hacía por lo menos un par de temporadas ¿vos te imaginabas que iba a pasar esto? más como venía River más como se dio el campeonato y el campeonato brillante que terminan haciendo de la mano de Milito sí, sí, sin duda que digo, en un principio la verdad que arriesgó mucho o bueno, al venir la verdad que estábamos muy mal veníamos de torneos muy malos del club había cambiado de dirigencia había turbulencia por ese lado y bueno llegó, se puso al frente del grupo llegó un técnico nuevo llegaron muchos jugadores y era difícil la verdad porque había que formar el grupo había que encontrar la idea del equipo había que entender lo que quería el técnico se tenían que combinar muchas realmente se tenían que combinar muchas cosas para que termine pasando pero bueno nos propusimos hacer un buen papel soñar intentar llegar dar el máximo de nuestras posibilidades y después cuando nos empezamos a ver cerca nos empezamos a entusiasmar y empezamos a ver que podía ser posible sí y el Tibás me parece que se desprende ¿no? el otro nombre y la comparación ¿no? con el tema de Bowe de cómo está Bowe de cómo está Bowe de cómo está Bowe y lo que se potenció ¿no? con Milito porque esto está en la clara ¿no? es un antes y un después Bowe era un jugador y ahora al lado de Diego Milito es otro jugador totalmente diferente sí muchos lo piden en la selección inclusive a Bowe bueno por el momento por los goles que está haciendo también quizás sobre todo uno tiene todavía en la retina su paso por gimnasia ¿no? y no imaginaba este momento la verdad de Bowe pero bueno vos sabrás saber sí la verdad que tiene un gran presente y bueno ojalá que se le abra esa puerta porque se lo merece porque cuando llegó llegó muy cuestionado la verdad que sí muy muy cuestionado y quizás llegó con un cartel que es difícil darlo vuelta revertirlo porque la realidad es que no lo habían visto con la camiseta de Racing a ver cómo reaccionaba para nosotros también fue una sorpresa pero viéndolo en el día a día viendo cómo trabajaba la humildad que él tenía lógicamente que uno no esperaba este presidente pero sí te dabas cuenta de que tenía muchas cosas buenas que era un jugador que le podía aportar muchas cosas al grupo y cuando le tocó lo hizo lo hizo tremendamente bien y bueno lo que pasa que en gimnasia no le había tocado rendir y venía por ahí con varios golpes yo un poco lo cargo con eso de que ahora se destapó quizás en gimnasia no le tocó pero bueno son momentos los jugadores son momentos son momentos y por último Luli ya obviamente yendo para el juego ¿no? como cuenta pendiente o quizás como próximo objetivo si se mantiene este Racing si se mantiene tu nivel salto a Europa ¿es lo que estás esperando? no digo porque vas a cumplir 28 años en cualquier bueno en realidad cuando salga el programa ya vas a tener 28 años porque en un par de días lo vas a estar cumpliendo y ya estás en una edad en que tenés que pegar el saldo sí sería bueno es lo que todo jugador sueña es lo que me encantaría pero entiendo que es muy difícil que hay que mantener un nivel muy alto y hay que agregarle cosas también a mi juego para que se pueda dar quizás no sé si a Europa pero sí por ahí ir a otro país a poder hacer también una diferencia y bueno estar tranquilo en ese sentido porque como decís vos ya tengo 28 años y quizás ya estoy maduro para pegar ese salto ahora Luciano si sabés que tu carrera futbolística va a terminar en gimnasia ¿eso lo tenés en claro? sí es lo que tengo en claro lo que quiero lo que espero realmente que se dé ojalá que que el día de mañana cuando cuando se se den la forma de las dos partes el club me abra la puerta y y yo pueda pueda terminar terminar mi carrera en el club que me vio nacer y que yo soy hincha y que lo siento de una forma especial cada vez que vengo al bosque yo siento que es mi casa la realidad es que sufro mucho cuando vengo a jugar en contra nunca lo imaginé y bueno espero terminar acá bien bueno vamos rápidamente vamos al zapo bueno vamos rápidamente con el juego llega un momento del zapo sí vamos a ver cómo está güey lo ubicamos mejor para tener un panorama diferente y tener la línea de de partida ¿no? de acá para abajo suerte suerte para abajo bueno tres kilos cada uno vamos a hacer como no nos da cabra usted primero yo primero tienen cabra todo mirá vos como siempre oficiado por la gente de bicicletaria del rayo allí en 7 casi esquina 69 plan canje de bicicleta llevás tu bici vieja en parte de pago por una nueva motores de bicicleta y mucho más allí en el rayo ahora sí competimos competimos en realidad él compite por un fin de semana para dos personas en hotel y spa virazón de mar de las pampas uno por mes ya dejamos un por afuera así que me parece que si no ganás podés llegar a ser el único podés llegar a la competencia no tengo chance ya lo ganaron ustedes a ver Añón que concentración muy fuerte 20 puntos un rato voy yo voy a hacer como menos 20 para empatar y tener revancha contra los texas no no que pasó ahí había que entrar había que entrar ahí no te rí ya está yo creo que aparte me metí qué suerte tengo por ti sí que caos en el equipo de práctica ¿no? te rí ahora si me dio y otro me voy voy casualidad eh voy a tratar de hacer lo mejor posible es sapo para empatar sapo que a otro dale 600 puntos de sapo si dio cuenta ¿no? de el tema de el surdo de brazos y de piernas sí no me pise la línea por favor la boca de atrás gana la vieja vale mil o sea con eso ganamos pero oh oh cricocho esta va me parece que se perfila no solamente para no solamente para si ya está para ganar hoy si sino que se perfila para ganar el de viaje bueno bueno hay que ver si tiene si tiene competencia vamos rápidamente con los regalos primero en inglesa de joyería Lamberti uy muy buen plata y oro gimnasia atrás luciano web 2015 hermoso muchísimas gracias de joyería Lamberti como siempre de ardo tirelli propiedades que te da seguramente un sobrino un primo porque para los más chiquitos una remerita de trabajo también acá tenemos al revés ahí tenemos una remera deportiva de level 1 para entrenar allí en muchas gracias video de 15 biblioteca cityville también nano que te haga una picada velezo que te haga un voucher de helado y las pintas que vos dijiste todavía no vine hoy te gustó bueno vas a venir a comer seguramente con con tu novia no te quiero más impresión pero una cena para dos personas aquí en 15 y 13c en cityville bueno muchísimas gracias la verdad que encantado de venir la pasé muy bien así que espero que le vaya muy bien este año bueno muchas gracias nos vamos chao dos contra uno no te cambio por ninguno siempre me quedo con vos dos contra uno porque así se vive el fútbol te llevo en el corazón chau